De cara al fortalecimiento en los equipos de los Centros de Emprendimiento e Innovación de Huracán, con el financiamiento del gobierno de Nicaragua mediante Telcor y el proyecto CARSIT, se ha instalado otra impresora 3D en el recinto de Nueva Guinea, además de otros equipos y accesorios tecnológicos necesarios para el centro. Tenemos una muestra de una impresora en tres dimensiones, la cual viene a fortalecer las capacidades, el equipamiento que tiene el Centro de Innovación, el Centro Comunitario de Innovación Intercultural en Huracán, Nueva Guinea. Y aquí tenemos que agradecer al gobierno de Nicaragua que a través del programa CARSIT es el que ha hecho posible que este centro de innovación sea una realidad. Y este equipamiento viene a fortalecer esas capacidades para que nuestros estudiantes y profesores puedan poner y echar a andar toda esa creatividad e iniciativa y poder innovar cada vez más como lo es nuestro proyecto de Universidad Comunitaria Intercultural. Estamos desde el Centro de Innovación y Emprendimiento Comunitario Intercultural de Nueva Guinea. En esta vez estamos presentes con esta entrega que nos acaba de realizar CARSIT, que es una impresora 3D X-Max, ¿verdad? Esto parte de los fortalecimientos que viene haciendo el programa CARSIT para apoyar la innovación y el emprendimiento en nuestro recinto y en nuestra comunidad, en la región. Esto parte de todo ese proceso de tecnologías que viene implementando el gobierno a través de este programa y que nosotros hemos sabido aprovechar, ¿verdad? Hemos tenido grandes logros acá en el centro y como Huracán. Y los maestros se beneficiarán con esta impresora, ¿verdad? Y los estudiantes, ¿verdad? Porque van a poder hacer su propio diseño maquetado, una gran importancia en carreras como ingeniería civil o también en la medicina donde los estudiantes podrán hacer maquetas de los órganos y cosas así del cuerpo humano para que ellos puedan servirles en sus estudios. Pues el Centro de Innovación para los Estudiantes es un espacio para que ellos puedan sacar su imaginación, dar fruto a su imaginación porque ellos pueden venir acá a diseñar. Aquí tenemos la computadora a tiempo completo para que ellos puedan decir, bueno, necesito, tengo una idea innovadora y quiero que me ayuden a salir con esa idea adelante pues nosotros les apoyamos, tenemos diferentes herramientas de innovación abierta que les pueden servir a ellos para dar salida a esa idea porque de pronto uno no sabe cuál es el paso a paso para sacar una innovación, para darle salida a un emprendimiento. Entonces acá en el centro se cuentan las herramientas para que ellos puedan darle salida a esas ideas innovadoras y que puedan entrar a los diferentes concursos o fondos concursales de innovación que hay en el país para que ellos puedan financiar sus ideas. Huracán, comprometida con hacer caminar la filosofía institucional sobre emprendimiento e innovación apunta a la tecnología digital que permitirá al estudiantado, docentes y comunidad universitaria en general ideas para emprender teniendo como apoyo al personal capacitado y herramientas tecnológicas para echar a andar sus ideas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.